Todo saldrá bien, pero el camino lo tenemos que hacer bien también. Muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida empresarial, está bien llevarla a la vida personal también. Como me creo mi profesión, soy también creyente con la de los demás, lo que me preocupo de buscar al mejor especialista. Soy optimista. ¿Ahorrar o invertir? Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas. Sabadell. Estar donde estés. Gracias. Gracias.